Resumen del libro El gato que encontró a Dios. Capítulo 1 comienza cuando Marmalade está durmiendo, quien es su dueña. Ellen va hasta donde ésta esté y lo despierta a comer, diciéndole que empezaría un sendero espiritual. Cosa que le se ve de menos consideración para Marmalade siempre que esté en su hogar. Allí le dice que empezarían un cambio de comida, cosa que si le resulta al gato porque quiere es comer, diciéndole a su dueña que lo único que quiere es su plato de comida. Marmalade piensa que Ellen puede abarcar lo que él piensa, horrorizada al notar que el plato sólo es de verduras. Te invito a abarcar un libro de literatura juvenil La molesto levedad del ser. Marmalade piensa que ese cambio no será por un riguroso tiempo, dado que en una ocasión intentó hacer lo mismo y fracaso, pero Ellen la pausa mencionando que todo sacrificio merece y más si es de Dios el sendero. Piensa que comer así es arrimarse más a Dios. Y que no volverían a comer carne, en lo que Marmalade la pausa y se va en busca de su comida. Capítulo 2 comienza justo cuando Marmalade sale en busca de comida mejor, va en busca de Fluffy quien es su mejor amiga para que le dé comida de su plato. Su amiga manifiesta que la comida que ella quiere comer le forma parte a ella, y que ya sería muy que cada vez buscara de su plato para comérsela cuando no posee y de continuar así tendría un transcurso de crisis. Marmalade le dice a Fluffy que su dueña está en dieta y que está ansioso que desista de esa iniciativa rápido. Pero pasan los días y siguen igual y Marmalade sigue comiendo de la comida de Fluffy y finge comerse y que digiere la comida que su dueña le ofrece, diciéndole a Fluffy que regresaría mañana. Al estar en el sitio de vida Ellen le dice a Marmalade que por el momento no tendría ese nombre sino que en cambio se llamaría Anvika y que le cambiaría su nombre él también. Capítulo 3 Marmalade mientras habla con Fluffy le dice que este se denomina en este preciso momento Ramses II, Fluffy le intriga que estos haya cambiado de nombre, y Marmalade le dice que si están en el sendero espiritual y quieren cambiar de malas acciones tienen que deliberarse de todo, le cuenta a Fayufi que podría cambiar su nombre a Isis. Fluffy se siente halagada y le dice a Fluffy que sólo estando en el sendero espiritual actúas bien. Pero Fluffy le refuta que este no cambió al bien porque va a su casa a comer de su plato, y sin querer luchar elige irse relajado. Te invito a abarcar un libro de fantasía La Metamorfosis. Capítulo 4 comienza cuando Ellen le dice a Marmalade que por el momento no verían más jamás un reloj, que por el momento no se sentirían unos esclavos, dado que son cosas que Dios no emprendimiento sino un fácil hombre. Allí es cuando Marmalade le dice que cómo hará para irse a trabajar. Cuenta un problema que tuvo en el trabajo dado que no quería guiarse por un reloj y una cliente le pedía que lo hiciera. Capítulo 5, 6 Ellen la despidieron de su trabajo, Marmalade quiso consolarla pero a su vez quería abarcar cómo harían para vivir, es cuando Ellen le cuenta que tuvo un método de prestar un cuarto en alquiler para subsistir. Cuando transcurrió una semana llegó alguien por el aviso pero no resultó porque Marmalade la corrió mordiendo al perro de éste con tal de que no alquilaran el cuarto. Capítulo 7 Quiere que su dueña desista de esta iniciativa loca que tiene de irse de vacaciones y dejarlo donde su amiga en cuido, dado que ésta saldrá de vacaciones y prestar meter a los gatos a una guardería, los dos gatos desean ser el gato que encontró a Dios para que los ayude con sus dueñas y se van a buscarlo. Capítulo 8, 9 Llegan a un campo de aviación en el que desean y quieren montarse en un avión para continuar a donde Dios pero fallan en el intento, al opuesto se van de allí asustados y se montan en un Mercedes que iba rumbo a Bombay. Empiezan a luchar pero entre trance el avión donde estaban montados sin darse cuenta llega a su destino y el Mercedes comienza a andar conducido por alguien que iba a donde residía un gurú. Capítulos 10, 17 Alcanzan resultados, la familia de Fluffy regresa a casa, la de Marmalade consigue que ella se case y los dos alcanzan tener comida por siempre. Marmalade y Fluffy aseguran que su viaje en buscar a Dios les resultó distinto a lo soñado y que aunque Marmalade quería ser el gato que encontró a Dios aún no tienen idea dónde encontrarlo, tan sólo se imaginan que Dios puede que sea un gato como ellos.